hoy les voy a enseñar los colémbolos, ando bien contento porque ando estrenando lente observando pues el movimiento, cómo se comportan, estos muchachos son muy rápidos de hecho pues brincan hasta 15 centímetros, entonces imagínense para su pequeño tamañito ahí disculpen si me tiembla la mano, es pues pulso de maraquero no sé por qué no me dediqué a la cumbia, pero no, ay miren ahí hay otra cosita miren, miren, su máquina, qué es eso, me imagino que es otro tipo de colémbolo wow, miren, miren ahí va, qué es eso, si alguien sabe, bueno de todas maneras le vamos a preguntar a Valeria a ver qué onda, a ver si sabe qué es eso, es que es muy difícil que enfoque porque se mueven bien machín, pero vean nada más, qué chulada y bueno pues siempre me tardo por estar ahí explicando y clavándome tanto en lo que ando diciendo pero bueno, sobre los cuidados, es que no se ve, pero los voy a seguir grabando pues necesitan bastante humedad, una humedad igual que las cochinillas, que los isópodos de un 90, viven perfectamente bien de hecho son muy amigables, los dos viven en convivencia y se la, pues se la viven bien entre ellos, entre los colémbolos y las cochinillas comen lo mismo, los mismos estándares de temperatura igual son los mismos de estos muchachos hay infinidad de especies igual, muchos colores, tamaños bastantes, de hecho ahorita les voy a enseñar a los naranjas que igual Vale me ayudó con el ID y de verdad estoy muy agradecido con ella tiene por ahí unos camaradas que son biólogos especialistas y todo en colémbolos y pues me ha ayudado bastante y curiosamente era una clienta y se ha portado muy bien, le mando muchos saludos y agradecimientos porque gracias a ella es posible que veamos a estos muchachos que me estuvo ahí ayudando a encontrar con qué capturarlos porque les cuento la triste historia de que se me ocurrió comprar un microscopio de los de USB, los portátiles y no, un fraude, un fracaso total estaba bien emocionado y no se veía nada, absolutamente nada y pues lo tuve que regresar y pues Mercado Libre y Bien Buena Onda me regresó mi dinero en caliente, así como lo regresé, como puse la queja luego luego me regresaron mi dinero y ya con eso pues pude adquirir el lente, que es una chulada miren ahí está otra vez ese muchacho, ya se escondió y pues sí, comen lo mismo, básicamente me ha tocado personas que les echan mucho alimento y se termina hongueando porque o sea son muy pequeños, son demasiado pequeños que por mucha cantidad que tengan no van a terminar de comerse pues no sé, el montón que le echaron de comida entonces el hongo empieza a ganar y se empieza pues a podrir todo por eso hay que echarles una pizca, una pizquita apenitas y muy poquito polvo le echen yo creo ahorita voy a quitar el lente ya les voy a enseñar cómo alimentarlos el sustrato debe de ser de preferencia polvo polvo, corteza de coco, con eso la van a armar o sea si compran corteza de coco que sea polvo, polvo o pitmos que sea muy fino les encanta hacer túneles, escarbar, esconderse pues casi no les gusta la luz ahorita no sé por qué andan aquí arriba yo creo que tienen hambre pero si hay que pues tenerlos ahora sí que encerrados porque se escapan o sea de verdad son muy pequeños ven un huequito y se van y ellos si no tienen humedad mueren entonces no se preocupen de que se haga plaga y eso para nada de hecho entre más tengan en sus terrarios mucho mejor o sea les digo son muy pequeños y pues si ustedes quieren mantener limpio el terrario un terrario no sé de 50 por 50 o de 30 por 30 si la cantidad de colémbolos es muy poca van a tardar en eliminar todo el hongo entonces necesitan que tengan bastantes muchos muchos miles de colémbolos para que se coman todo el hongo por eso es que los vivarios de las dendros hay que dejarlos madurar con ellos para que todos ellos empiecen a comer todos los hongos y les de tiempo o sea pues son aproximadamente unos dos meses en dos meses ellos tienen que comer todo el hongo que hay ahí porque exploran, caminan de un lado para otro y en lo que encuentran y van comiendo pues haciendo su vida más que nada van a tardar entonces por eso se les sugiere que sean dos meses para que mantengan bien los estándares del sustrato y de las plantitas y el hongo no pueda más que ellos entonces si van a tener en sus vivarios colémbolos tengan muchos muchos así les digo no tengan miedo que se propaguen o que se salgan del terrario si se salen van a morir los pobres porque no hay humedad y a ellos les encanta la humedad no tengan encharcado yo la verdad pues no, o sea no me gusta vender caldos yo los vendo así el sustrato y si tú le rascas vas a ver que hay colémbolos hay muchos muchos abajo porque están haciendo su vida o sea si yo les doy los topper ahí pueden vivir meses y meses y meses no he llegado al año porque de repente se empiezan a vender bastante y tengo que vender los más viejitos pero pues pueden vivir en los topper bien a gusto ok y vean voy a abrir el toppercito de donde se venden miren es en este y ustedes a simple vista van a decir no pues no hay nada pero no está encharcado o sea no no hay necesidad de encharcarlo para que todos suban y vean que hay bastantes o sea de hecho pues están abajo y está completamente lleno cuando ustedes lo lo pues lo volteen o le rasquen van a encontrar a muchos allá adentro porque todo está lleno o sea no crean que que les estoy robando o no sé estafando es la palabra y pues pueden ver la reputación pueden ver las ventas todo muy bien los asesoro cuando gusten y pues aquí no se alcanza a ver bien pero todo esto está retacado de colémbolos vamos a poner el zoom a ver todo eso son colémbolos les digo pueden tenerlos viviendo aquí a todo dar durante meses nada más nada más lo abren y le echan una pizquita de alimento les digo puede ser todo lo que se ha molido todo todo no sé frutas deshidratadas semillas trigo avena salvado harina no sé no sé no sé lo que se les imagine que puedan moler se lo pueden echar así en pizquita y tenerlos ahí viviendo perfectamente ya después no sé si quieran tener así pues mucho pues yo los tengo aquí vean nada más pero pues yo tengo esta cantidad porque a veces se me terminan las moscas y lo que hago es tomar una corteza y todo esto ponérselo a mis ranitas ahí les pongo la despensa y ya van comiendo ahí se ven los naranjitas miren ahorita voy a poner el lente para que los vean hay veces que salen los naranjas y se juntan o sea se ven así grupitos de naranjas y se ve bien chido pero ahorita yo creo como no sé por la luz casi no no hay no se ven pero pues hay muchísimos ya intenté separarlos y reproducirlos por separado y no de verdad no sé por qué salen blancos ya cambié el sustrato hice hasta lo que no y no no lo logré entonces lo que pues pienso hacer es separar naranjitas y venderlos pero no sé como por 10 piezas o sea botecitos de 10 colembolos naranjas y así por qué no quise hacer así los cultivos grandes de naranjas y no puedo no sé cómo les haya ido ahí unos que otros camaradas que me habían dicho que ya los estaban reproduciendo por separado pero yo los he dejado bastante tiempo y no no sé si se tengan que estar separando pues cada cierto tiempo para que no no sé no nazcan los blancos no tengo ni la más mínima idea pero sí así está la cosa ya ahorita nada más les voy a poner el el lente para que vean a los naranjitas de cerca de todas maneras tengo un video ahí en el instagram ahí si quieren dar la vuelta para que los vean y vean qué belleza es que está medio difícil hay que enfocarlos bien con el lente pero vean estos son los naranjitas son más grandes más gordos más lentos de reproducir no puede ser a ver ahí está vean qué bonitos son y sí para que quede claro soy el primero en introducir a los colemos los naranjas al hobby de los vivarios o sea no había nadie que tuviera y pues me halaga porque de verdad me gustan mucho los bichitos entonces pues meter a estos en los vivarios es una chulada vean no de verdad me podría pasar aquí todo el día viéndolos nada más como andan de un lado a otro pero pues me encanta verlos vean nada más qué chulada de verdad están chulos de bonitos no y maravillado con el lente de verdad que o sea por más que trates de enfocar con tu vista no alcanzas a ver estos detalles y pues bueno ya no les hago largo el video como siempre cualquier duda escríbanme les digo o sea para que vivan bien bastante humedad no encharcado pero bastante humedad lo que pueden hacer es sumergir todo el sustrato y después sacarlo y exprimirlo así pero machín machín quitarle todo el exceso de agua y luego ya aventarlo así es como pueden hacerle o la otra es aventar todo el sustrato y aspersarle y hasta que vean que está muy humedecido pero recuerden no lo encharquen porque de verdad que eso es lo que hace que mueran y pues el alimento puede ser diario de hecho aquí esto es alimento eso es polvo todo eso que ven oscuro es polvo ya cuando se lo terminen le ponen más les pueden poner hojas también hojas deshidratadas hojas secas y va a estar perfecto les pueden poner corteza corcho incluso piedras les pueden poner todo lo que sea natural y pues nada no se no se me ocurre otra otra respuesta porque solamente me han preguntado y como los mantengo como hago que no se mueran como los alimento y pues creo que ya el contenedor les digo puede ser este pequeñito hasta este contenedor grande entonces pues ahora si que eso es a su elección o que los tengan en sus vivarios pero recuerden que si tienen ranitas ya fueron porque las ranitas son aspiradoras de colémbolos entonces si quieren madurar el vivario pues háganlo desde antes desde antes de meter a las ranas y si ya tienen ranas y les quieren meter colémbolos entonces metan mucha hojarasca o sea cubran todo de hojarasca metan los colémbolos ponen todo de hojarasca y con eso se van a esconder ellos y las ranas no los van a ver las ranas no son de estar así levantando la piedra la hoja para ver si hay colémbolos o sea y es lo que ven es lo que comen entonces así háganle mi gente y me despido que estén bien espero que les guste el video y ahí si quieren que les ponga otra cosa o quieran que les explique de algo más ahí con gusto pues pongan en los comentarios denle que me gusta compartan mucha gente de la que ve los videos no se han suscrito entonces porfa y suscríbanse de verdad que ya pasando lo de los 300 voy a regalar pues ya cosas más padres no o sea ya sea colémbolos cochinillas todavía ahí les debo los videos de las cochinillas de las porcelio tengo ya las cebras que por ahí puse una una historia en el instagram de que ya me llegaron unas cebritas ya estoy esperando las patito las cochinillas patito las doquis y ay no de verdad que esas me encantan ya cuando las tenga les voy a hacer un video para que las vean y saludos mi gente que estén bien y muchas gracias por seguir apoyando gracias a todos los que están suscritos gracias 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 infinitas y ahí estamos a la orden gracias a todos gracias a todos